Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien, están en Barigames y hoy vamos a terminar el juego Hellset, esta es la tercera parte metimos dos vivos con este juego y no pudimos terminarlo se nos bugeó en una parte, así que hoy vamos a arrancar desde el punto de un checkpoint y le vamos a meter hasta el final, eh? quedate ahí si te gusta el terror, que esto comienza así ¡WAH! encuentra los rayos X de Camila, dice esta parte se viene la trabatina acá blog de notas, notificación al señor Mr. Rossi las llaves de la lavandería están en su lugar perdón el error, por error en la oficina del señor del doctor Ranaldi ahí están las llaves de la lavandería ahí está tiene una bugeada importante no sé si pesa mucho, no sé pero he visto varios gameplays y a todos le pasa lo mismo, eh? a pesar de tener buena placa eh... es un post-it querida Carla quizás olvidé eh... los rayos X eh... en mi laboratorio esta mañana eh... los resultados estarán listos en el en el cuarto de la lavandería por favor notifica al señor Rossi mañana a mañana y hazme saber si lo has encontrado gracias doctor Palma bueno todo está en la lavandería parece tenemos que ir a la lavandería acá no hay nada más acá hay llaves pero no las podemos agarrar así que ya lo chequeamos ayer a la noche en el vivo vamos a cerrar la portezuela cuarto piano dice al quinto piso creo que había que ir ¿no? uy bueno sala operatoria acá donde estaba la nena creo está tapiado estoy ahorrando sangre del techo cambió el escenario por completo gente tengo que ir a la lavandería tengo que ir a la lavandería eh... animación y prenotación y ascensores análisis clínicos ahí podría llegar a estar mirá que hay tipos tirados en las camillas para el que no sabe lo que estamos jugando es Hellset gente este juego tenemos dos vivos en el canal si te gusta el material puedes apoyarlo con un like una compartida un comentario contame si lo jugaste y suscríbete al canal suscríbete que no cuesta nada te lo digo acá en el medio del video suscríbete que a mi me ayudas un montón y te voy a traer más videos así si te gustan todo lo que el apoyo que ustedes dan tiene vuelta noticia dice la cabeza de los trabajos de renovación en el sexto piso requieren llave de la copia del departamento de reanimación bueno necesitan copias dice las llaves ya agarramos una cosita que estaba ahí y que nada seguimos uff no está igual acá no cambió absolutamente nada a ver si las llaves siguen sin poder agarrarse nada 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 nuevo gente acá antes de subir al ascensor voy a revisar alguna cosita más por acá a ver nos reunimos acá vamos a ver por acá si hay algo no cerrado no no pensé que había algo ahí vamos a chequear los objetivos gente a ver objetivos bueno colectar las cosas del paciente que dio en la casa la foto perdida y encontrar los rayos X a ver que dice acá donde está yo tendría que ir a traumatología piso número 1 ¿no? pronto socorro eso debe ser como la guardia bueno vamos para ascensores a ver a donde ¿dónde voy ahora? vamos al piso 6 último nos vamos para abajo otra vez se cayó algo hay alguien llorando y acá hay como unos Slenderman enloquecido tratando de agarrarme no sé que ir llorando a ver si está de este lado análisis clínicos ascensor ¿quién es que llora? algo escrito en latín ego de interimandum de durmis un día de desfugía este tipo no se va no sé qué onda Slenderman Slenderman en los ascensores ¿qué onda con eso? otro tipo más acá sin rostro ¿quién será el sin rostro? ¿quién es el sin rostro? ¿alguien lo sabe? déjenmelo en los comentarios gente ¿será el doctor? mirá acá me permite ir a ver acá atrás debe estar el muñeco ese que estaba en el ascensor Acá no puedo agarrar nada, por lo menos no veo nada. No puedo agarrar una rosa como en el otro momento. No hay nada que necesite. Esta puerta está bloqueada por ahora, este cuadro no tiene sentido. Este armario está cerrado, ahí arriba hay una planta, nada. No, venimos para atrás acá. Esto de las escaleras sigue igual, ¿no? ¿Por qué me dice piso 5 si yo fui al 6? Ah, no me deja subir, entonces tengo que ir para otro lado creo. Voy a tener que bajar si o si, a ver si puedo hacerlo ahora. ¡Ay, la reputa madre! ¿Qué se tosió? Acá ya entramos, quiere decir que está vivo ese tipo. Esto me pasó en el vivo, me había olvidado que se podía agachar. Así que no había podido mandarme por acá. Igual la oficina está... No puedo entrar ahí. Ahí sí que no me deja, ¿no? No. Vamos a parar el... Para el subsuelo. A ver qué pasa Enfermería Acá No puedo ir los cajones Hospital Registro del Hospital Traumatología Departamento De Mayo Rosa Habitación 0B Ruso Alonso 1B Chifano Roberto 5B Sandra Cosoloni 3B De Santi Sangelo Eres el Doctor 1A Y 1A Acuérdense 1A Rum 1A Miso Carmela 0A Francesco Fornari 2B Y Fusco 0 2A De Santi Cess 1A La heladera Como la cocina Del Del L'ospital 3B 3B ¿Qué? ¿Qué fachamos? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? A ver... No, nada de acá ¿Qué es eso? Son las puertas contiguas Son las puertas contiguas de una habitación a otra Bueno, esta... No... No hay nada, gente 3B 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 Uy... La re... La re... La re... La re... La re... La re... 1... La tenemos que buscar 1A Tenemos que buscar Este es el cuadro de la inauguración del hospital Gente 3B A ver aca Nada Che, no me gusta nada No sé, es el ruido ese que está apareciendo Ahí me marco algo, a ver Una radiografía, pero de Lucía Rondelli Tiene, a ver, una rotura ahí en el antebrazo Y no me sirve Nada, la tengo, pero no, tampoco es que Esta no es la habitación que yo necesito Acá no puedo abrir A seguir La Virgen 1A 1B Estamos cerca A ver Acá no hay nada No puedo pasar ahí ¿Por qué me tengo que esconder bien? ¿Alguien? Todo en su lugar Esta no la puedo ir Personal autorizado Lavandería, por acá es Laundry, por acá ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿La puerta? ¿Se abrió? No No, no Acá me tengo que ir yo Ahí necesito ir Está cerrado Acá fuimos Acá fuimos, ¿no? Sí Uh, empieza a tragar saliva Ah, bueno, 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 bienvenido Bueno ¿Qué pasó? Es un tipo ahí, un demonio 4B No puedo entrar a 4B No me deja No, aparezca ese chabón de nuevo 5B A ver qué onda por acá Cerrado Laboratorio Nada Che, ¿quién era el tipo ese que apareció? Otra parte del laboratorio cerrada Laboratorio Nada ¿Entramos por atrás a la lavandería? ¡Oh! Hay que usar un taladro o un martillo o algo para abrirla, está cerrada No tengo nada, 4B 3A Estas no estaban en el registro del hospital No tiene nada, 2A 1A Esta era la de cosa, ¿no? A ver, déjame ver Arriba y Abril, hija Están todos los datos que me faltan, mirá Muerta, Camila de Sandy, Camila Rita se llamaba Ah, no, pará, me equivoqué Necesito A ver Esto 1A, ahí está De Sandy Sangeló Es el médico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Está roto Ah, necesito algo para romper esta pared Uh, está roto Necesito algo para Qué cagazo Bueno, tengo que encontrar un martillo, gente Algo para romper la pared, mirá No puedo entrar a la habitación donde está el doctor Nada, la bandería por acá Menzamos el ascensor Y bueno, vamos Uuuh Que carajo hay acá Sensor Tacho de pintura Pronto socorro Esta es la guardia Pronto socorro Ese ruido, la oreja full Es la lavandería que está abierta, ¿no? Yo me estoy equivocando Laundry room Está cerrado Ah, están en el Pará Posit acá, a ver Sí Tengo que buscarlas en una En una de estas Oficinas Cerrado, cerrado, nada Vamos a investigar un poco antes de avanzar por la escalera ¿Esta no es la habitación del doctor? ¿Esta no es la habitación del doctor? No 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 Por un momento pensé que había llegado a donde tenía que ir, ¿eh? No sé, siento como que alguien me está siguiendo. Tengo que ir acá, pero necesito una llave. A ver, acá hay que tocar todo, porque nunca sabe uno. Vamos para arriba, este es el restauración, piso número uno está en restauración, gente. ¿Qué agarré? Agarré algo. Ah, por la llave que está ahí en el cosito. Uy, está re... ¡Ay, la rep... ¡Fuera, fuera! Me atrapó gente, no sé, rompió la pared ahí del doctor y me atrapó. ¿Para dónde tenía que ir? Creo que tenía que dar la vuelta. No, no. No, no. Ya, no... Sí. Ah, tengo que salir por ahí. Se me buguea todo Se me buguea todo, gente Por eso no puedo darme vuelta Pero, Dios Hostia, tío, chaval Tanta buguea, mira, mira, mira Mira, mira la buguea impresionante que va a retener, tío Vamos a hacer así, mira Vamos a ir de espalda Listo, fue Listo, fue Oh Uy, está ahí Se fue ¿Y ahora? No, no, no No, no No, no No, no Ah, la mierda Bueno Eh, pará Vamos Vamos a la habitación del tipo, dale Rompe la pared Esa caja Quiero probar antes Lo que es Esta cajita A ver si la puedo abrir ¿Y no? Ahí está ¿Y? ¿Qué está vacía? Use para guardar herramientas Como martillo No sé Caladro No, no, no No necesito para nada Es solo para guardar No tiene nada Bueno Pensé que servía para algo Vamos a la habitación de Santis O sea que el doctor estaba internado, no lo entiendo eso Ah, ahí está el doctor Hostia, tío, joder Hostia, tío, joder Nombre, Lucio De Santis Nació en Torino El cumpleaños es el La fecha 2 De abril de 1930 Educación PHD Sexo masculino Entrada del 10 del 10 de 72 Y ¿Yo para qué necesito esto? O sea que está internado el tipo acá ¿Qué le pasó al doctor Santis? ¿Qué le pasó al doctor Santis? No entiendo, gente No entiendo, gente No sé ¿Seguro? No sé ¿Qué le pasó al doctor? ¿Es lo que no se ha llevado de tiempo? No sé ¿crees que no se puede decir? ¿Será algo de esto? ¿Alguna clave? ¿Algo? No sé Bueno, sigamos, gente, sigamos, 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 porque esto no... No sé, seguramente va a destapar algo. No veo nada acá, eh, para tocar. No hay registro. Puerta, nada, hay un placar acá. Crossword Puzzle. Rita, Rita es el nombre, claro, es el segundo nombre de la chica. Pero qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco, cuatro, dos, tres, cinco. Lo voy a anotar. Por el orden, ¿no? Digo, uno, dos, tres, cuatro. Eh, cinco, perdón. Cinco, uno, dos, tres, cuatro. Pues tiene uno, dos, es la T. Y amare, es la T. Cinco, cuatro, Eh, dos, tres. Código, eh, como se llama, del locker, del locker metálico. De los, 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 ex-files, o los expedientes de los pacientes. Creo, creo. Dice, cuando... Encienbo, tu per, barare, cuando estamos parados en algún lado. Si trova en el área, asia. Tiene, ferma la nave, estanse. Eh, ne pieno, il pezse, amare. No sé. Nada. El doctor sigue igual, ¿no? Yo necesito rajare. Esa es otra cosa, eh. A ver. No, acá no puedo. ¿Se habrá desbloqueado acá? No, sigue igual. A ver si se abre algo acá. No. La lavandería está cerrada. Necesito una llave. Que, ¿dónde estará, eh? No, 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 no. Vamos al piso 1 A ver si nos deja Uff Que cosa eh En el directo se me Uy En el directo se me había clavado Todo esto gente Que es lo que tengo ahora A ver de objeto Items El archivero La llave del archivero Una llave para abrir En el piso medio En el corredor del piso medio Hooch panel No se que es Hooch panel Queda muerto esto si Ay Ay no Salí para el otro lado Me regalé como el mejor Continuamos Vamos al piso 1 Y a que piso tengo que ir Ahora Her No se que es Gracias a todos No se que es Lo peor No se que es ascendible Lo peor Lo peor Lo peor Piso número 2 Si no encuentras la secuencia correcta, tú morirás aquí ¿Cuál es la secuencia correcta? Camila ¿No podemos ponerle el coso? No Vamos a probar con otros rayos X A ver este Este ya lo pusimos, este no Vamos a probar este No, este no me deja A ver, vamos a hacer una cosa A ver, para Puse Ahí puse las dos No O tengo que combinar o algo O son las de Camila Sola, no sé Cerra la puerta Acá los ascensores siguen rotos Sigue sin poder pasarse acá Acá no puedo entrar Cerrado Cerrado No Creo que este piso Creo que este piso no es el correcto Al que yo tengo que volver Ascensor Vale, vamos al ascensor Nada nuevo acá, ¿no? ¿Qué piso tengo que ir? Hay algo que no estoy leyendo bien Necesito la llave de lavandería Pero está en una oficina Pero está en una oficina De uno de los médicos Vamos a piso 3 Al 3 los fui Cerrado Cerrado Si vine para acá Si vine para acá Mamá Es el mismo piso que el otro Nada más que tengo con sangre Tres Cerrado Cerrado Dice que está roto La llave Así que Necesitamos usar el ascensor Para entrar ahí Vamos al 5 Vamos a ver si podemos entrar En el 5 Piso 5 Otra vez Cerrado 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 Estoy equivocando de piso gente Vamos al 5 y 6 queda Si no encuentras bien la secuencia, tu morirás Si no encuentras tu la secuencia, morirás Está llorando acá 5, 4, 2, 3 ¿Será que tengo que hacer así? ¿Puede ser 5, 4, 3 el código que descubrimos recién? ¿Será esa la secuencia? Qué raro esto, eh Vamos a ver Vamos a hacerlo así, a ver si es A ver si la secuencia tiene que ver con el ascensor No, estoy, estaba en el 4 Claro, ves cuando voy al 5 me hice este 5 ¡Ay! Pero si toqué la... ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Vamos a continuar, vamos a ver si podemos Encontrar algo diferente Hay algo que nos está faltando ¿Por qué está el doctor? ¿Encontrarlo? ¡Rajos! Sensor 5, 4, 2, 3 Yo creo que arrancamos en el 5 Vamos al 5 a ver qué onda Necesitamos la llave y la lavandería Así que Y creo que algo tiene que ver con esto Porque mira, ahora no salió ningún monstruo No salió sangre, no salió nada Otra vez esto, mira Vamos a buscar bien, bien, bien todo Doctor de Palma ¿Carta de Caterina? ¿Qué es esto? Querido Lucio, mi amor Los días sin ti Parecen nunca terminar ¿Por qué no vienes a verme alguna vez? Caterina Ah, el doctor O sea que el doctor Andaba con alguien Andaba con alguien Del hospital Doctor Lucas Ranaldi ¿Qué es esto? Ah, mirá Acá está el post-it este que decía ¿No? Si no me equivoco No, este es el de Camila Acá Mirá, ahí está Es que olvidé la llave No, doctor Palma Acá está Perfecto Bueno, ya tenemos la llave de la lavandería Ya verá la lavandería ¿Dónde está la lavandería? ¿Qué es esto? Ahí es para el otro lado Que tengo que ir Es un baño esto ¿Quién era? Che, de acá 28 de diciembre de 1972 Querido Lucio Esta es una carta de Caterina Aunque no tengo noticias tuyas Hace mucho tiempo Todavía creo en ti Y en nuestro amor Hoy te escribo Porque quizás Tengo esperanza De recuperarme De esta Enfermedad Parece que esta mujer Estaba con el médico Y por eso se separó De él De 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 la esposa ¿No? ¿Podemos decirlo así? ¿No? Que no hubiera nada más Acá en el baño ¿No? Caterina Es la con la que estaba Engañando a la esposa Un segundo Ahí está Parece que el médico Le estaba metiendo Las guampas A la mujer Pera Uy 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 Fui Uy Ambulancia, ascensor, ginecología. Departamento de Psiquiatría. Hay una tele adentro. Hay unas máquinas. Aquí está oscuro. No tengo linterna, así que no voy a entrar. No. Otra carta más. Querido Lucio, mi amor. Leíste la última carta que te escribí. ¿Tú no has venido a verme aún? ¿Algo ha pasado? Mirá, mirá, mirá. Estamos enterando. El doctor y esta mujer. Ah, se fue para allá. Lucio. ¿Qué? ¿Te lo vayas? Ya fuimos. Lucio. 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Se prendió una luz acá. ¡Oh, hay un Slenderman ahí! ¿Y acá? ¡Oh, Dios mío! ¡Katerina! ¡Está realmente aquí! ¡Está vivo! ¿Pero cómo? El doctor debe saber algo. ¡Oh, mi amor! ¿Qué pasó a ti? Que se vieron. Ella lo dejó acá. Tal vez ella quiere que se lo ponga en... ...junto, no sé a qué. Pendants. Tuve que encontrarás la solución. No sé. ¿Y acá qué estaba? Es la misma. No habrá que poner... No sé. No encontrarás la solución. No sé si... El médico quería encontrar la solución a curarla. A la esposa, Katerina. A ver, déjenme ver una cosa. Vamos a ver. Laura Rossi era la mujer del tipo. ¿No? Camila la hija. ¿Y esta Katerina quién era? No die. Su amor. El doctor. Ah, mirá. Acá está. Sacro cuoro di Gesù hospitali. El doctor de Santis y la hija hospitalizados. El día de febrero de 1972. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Hay un punto ahí, acá, que no se sabe. No se sabe. Lo admiten en la guardia psiquiátrica. No se sabe. No hay otra cosa. No hay otra cosa que se sabe. Ah, acá está Caterina Reñeri, 1952 Femenino Maestra del instituto Y nada A ver si se me agregó algo a las notas Ah, acá está, mirá Afectada por esquizofrenia No puedo salir ¿Y ahora? Eh, what the fuck ¿Qué hay que hacer ahora? Claro, esta era la mina que salía con él A ver Vamos a hacer una prueba A ver Vamos a abrirlo Y... Ah, ahí está Eh, no lo... Yo quedo al favor Juntas por siempre ¿Es la madre de la chica esta? ¿Será la madre? Ahí se abre la puerta Ay, la re... ¿Para qué hostia fui ahí para ahí, tío? Hostia Que me la han pelado Vamos, continuemos No encuentro los rayos X de Camila Se apagó todo Solo por acá Bueno Vamos al entrepiso A ver si vamos a la lavandería Acá no hay nada nuevo Creo que acá ya lo vi todo Claro, no me acuerdo que había Solo el personal autorizado Laboratorio Laboratorio No, acá no era Acá era todo laboratorio No Bueno, por acá exactamente no era Algo que me estoy dando cuenta ahora Es que cuando aparece el puntito Es que cuando aparece el puntito Quiere decir que podemos tocar Para acá la lavandería Me faltaba la llave y ahora la llave Y ahora la tenemos ¿No? ¿Por acá? Vamos, la morgue, querido, acá. ¿Esto por qué sale tanto humo ahí? ¡Vamos! Cerrada. No hay más pasillos acá, no. En la ropa no hay nada. Oh, ¿qué pasa? Acá tiene que haber algo raro, si no. Me deja tocar una de las cosas, una de las lavadoras. Para sacar algo. Ay, Dios. La biografía de Camila. Me parece que vino para acá, ¿no? O estaba acá, no lo vi. Bueno. Perdón, pico la oreja, gente. Un segundo. Ahí está. No. Bueno, seguramente que ahora me coma alguna. Persecución. Esto no puede ser tan fácil, ¿no? No, esto sigue igual. Y esto calculo que sigue igual también, ¿no? Sí. Sí. Sí, por ahí no voy ni loco. Tenemos que volver ya a donde está la nena operada. Creo que es el cuarto piso. No, no voy ni loco. No voy. No voy. No voy. No puedo ir por este ascensor. ¿Dónde tengo que ir gente? A ver... Sí, pero acá ya viene. ¿Dónde tengo que ir? Qué raro, ¿eh? Vamos a pasar el autorizado. No, ya tengo los rayos X, ¿eh? Qué extraño. Nada raro acá. ¿Por qué no me deja el ascensor? A ver... No está parado, no avanza gente. Este ascensor no tengo que usar. ¿Será el otro? A este lado no. ¿Qué me estará faltando? A ver... Acá está. Ascensor número 4, terapia intensiva. ¿Qué? ¿Dónde está la chica? Ahí está. Ahí está. Camila de Santis. ¿Quién te ha rotado la pierna? A ver... Y la quiero usar. Necesito los rayos de Camila. Necesito los rayos de Camila. Lo que parece es que está faltando una radiografía, que son dos. A buscar otra vez todo por todos lados. Que vamos de nuevo hostia. No puedo subir encima. Hay que buscar otra vez otra radiografía. Ya busqué por todos lados encima. Me costó encontrar mucho la primera. Así que la segunda vamos a ver. ¿Qué piso? Vamos a tener que arrancar de nuevo todo para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. El juego es genial. Lo que pasa es que tiene esas cosas muy difíciles de encontrar. No sabes dónde están. Tienes que buscar muy minuciosamente. Es una cosa... Acá están todas las cosas de enfermería. Buscamos todo acá encima. Esperen gente, me voy a acomodar un poquito. Tengo silla de pobre y se me cae. Está roto el resort. Vamos a las oficinas de los tipos estos. De los doctores. A ver. Inferno. Personal autorizado. Ahí estuve. Acá no creo que sea. Vamos a tener que ir al primer piso. Si no. Este era de Mario no sé cuánto. A ver. Traumatología está en el 1. ¿Qué había acá? Acá estaba el doctor de Santi, ¿no? Vamos a ver si está por acá la... La cosa esa. Vamos a ver. Este era el tipo internado. Nada, nada, no hay nada acá. ¿Por qué está internado el tipo? Eso es lo que yo quiero saber. Vamos a ver. Cerrado acá no. Otro piso, gente. Bueno. Seguimos perdiendo tiempo. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente es así. El ascensor encima está trabado. Así que por ahí no es. No me deja correr. Otra de las cosas malas. Repito. El juego es muy bueno. Pero... Tiene esto, ¿no? Esto o esto. Son las cosas que... ¿No te trabajamos al piso 1? Gente, suscríbanse al canal si les está gustando el video. Que esto me ayuda un montón, eh. Me ayuda un montonazo. Es una pavada. Es un segundo. Es un click. Y ustedes ya con eso me están ayudando. ¿Qué es eso? No. 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 Era en el quinto piso creo que tengo que ir. Tengo que ir al quinto piso, gente. No. 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 Dr. Luca Randi, acá es donde encontramos las llaves de la lavandería, no, no se me ocurre otro lugar A ver, todo lo que se pueda agarrar, aparece el puntito, se pone como más blanco, ¿ves? Si no está acá Ya tocamos todo encima ¿Veis que ahí se pone el punto diferente? Bueno, es a la puerta No me jodas No, no me jodas, mirá donde estaba la... Mirá donde estaba la radiografía No, fue de suerte que la encontré, gente Esto no lo hubiera encontrado nunca Súper difícil el juego, súper difícil Vamos Súper difícil, gente, no, no lo pueden hacer así Ay, son malditos de verdad, ¿eh? Súper difícil la están haciendo Daría a ver... Ai ¡Ah! No lo que pasa sensorial severe вет Bolton Se pico, eh Se ve que descubrí lo que tiene que descubrir Sabía que descubrí lo que tenía que descubrir Porque Me pegaron un portazo Esta Y la otra ¿Qué es lo que tiene? A ver Algo terrible le pasa a Camila Sí, ¿y? ¿Necesito terrabia? No Camila, Camila Uy, se llenó de sangre Camila murió No se puede encontrar la foto perdida Bueno, vamos para ahí para donde estábamos Calculo que la foto debe estar ahí donde Que es lo que tenemos recién Se ve una linda bujada esto Bueno... Ahí está Camila, pero yo no sé si tengo que ir a... ¡Ay! ¡Me atrapó otra vela! No, hay que meterse ahí, hay que meterse ahí, gente. Hay que meterse ahí. Bueno, la prueba y error. Prueba y error. ¿Qué va a hacer? Ya, bueno, fuimos. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Estoy de nuevo en la casa! Gente, estoy de nuevo en la casa. Estoy de encontrar la foto perdida. ¿Qué tengo acá? Tengo la llave del archivero. ¿Qué? Imposible el código. ¡Until! ¡Suscríbete! ¿Dónde tengo que ir ahora? No, no, tranquilo No puedo abrir nada Se calmo acá ¿Para dónde tengo que ir? Prende... ¿Qué pasó? Prende... ¿Dónde estoy? Apareció en un bosque Ahí hay una luz, vamos a seguir a ver qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo abrirlo Hay un teléfono en el otro lado de la calle Puedo intentar llamar por ayuda Parece que tuvimos un accidente Parece que tuvimos un accidente Notas Ahí está El 10 de octubre del 72 tuvimos un accidente Y aquí me conecta con el exceso de velocidad Eso es lo que estaba pasando Estamos internados porque íbamos con la mina en un auto Hoy íbamos a ver a la mina Por eso nunca llegamos Una cabina de teléfono para pedir ayuda ¡Mierda! 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 ¿Quién es que maneja? ¿Hay otra persona manejando? What the fuck? Oh, voy a tener que dar toda la vuelta Hay una reja acá, gente Parece que es Katerina Y que está manejando Está con otra persona dentro del auto No sé quién es A ver Otro teléfono en el medio de la nada Necesito encontrar una barreta Para forzar la puerta del auto ¿Dónde la encuentro, gente? ¡Ay, la puta madre! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ay, la puta madre! ¿Qué es eso? ¿Qué me parece ese tipo acá? ¡Ah! Acá hay una caja ¡Ah! ¡Dios mío! Es el doctor ¿Pero nosotros quién somos entonces? La foto y monedas. ¿Somos nosotros mismos? No entiendo eso, somos nosotros mismos. ¿Pero el otro teléfono? No, 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 no. ¡Ahhh! Ufff. Estoy bloqueado gente. O sea que tuvo un accidente de auto esta persona. Quedé, quedé, quedé shockeado. No sé dónde estoy. Creo que acá tenía que ir. Acá va la foto perdida. Tuve un accidente de auto este doctor. Por eso quedó hospitalizado también. Y la madre de Camila es la otra mujer. ¿Qué tiene que ver con el diablo? A ver. No tiene nada que ver Camila con la mina. Mirá. Accidente de auto. No, no conectó nada ahí. Cuando le llenamos. No soledad ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieren acá, gente? Es un ritual satánico. Oh, ¿y todos estos? No entiendo. O sea, que el Doctor está pegado en algo... Está pegado en algún quilombo el Doctor. ¿Se entiende? La mujer esta que está con el Doctor... Tiene algo que ver con... Con los ritos satánicos. ¿Puedo ya guardar teléfonos ya? Me extraño, papá. Esto ya lo vimos al principio. Esto está bloqueado por el demonio que estaba en el sótano. Bueno, vamos a poner el archivo. Allá ven el archivo. El código. El código. No. Llave. Esta es la llave del auto de Santis. Es posible que pueda abrirla cuando esté chocado con esta llave. Pero es posible que... Sí, que no pueda manejarlo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Vamos a poner la clave. A ver... Creo que era 5, 4, 2, 3 por lo que habíamos dicho. 5, 4 por el crucirama. Sí, está abierto. Sí, está abierto. Caterina, ahí está. Este es el archivo de la novia del tipo, del médico. Citación, dice... El tribunal de Turín, representado por el juez Alberto da Messina, habiendo tomado nota de todas las pruebas presentadas por los investigadores, ordenan proceder contra el doctor Angelo de Santis. Defendiendo por el abogado Martino del Bosco, por el delito de homicidio en perjuicio de Camila de Santis. O sea que el tipo mató a la hija. Mató a la hija el tipo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿El doctor mató a la hija? ¿Será que la hija se habrá enterado de lo que hacía el tipo con la amante? ¿Quién es? No lo puedo creer. Buenas tardes, Inspector. Soy Major Roberti. Angela me dijo que necesitas ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo la puerta. Escúchame. El don en el cálculo es esta... No sé ni siquiera lo que se llamaba. Es natural. Ella es locura y me intentó matar. Nunca conseguí escapar y barricadar la puerta. Seguíme, te lo mostré. Uff. ¿Es el otro tal? Vamos. No. El ardor no era el... Sótano. El ardor era la bodega. Mmm. No. 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 He conseguido romper la puerta. Tenemos que encontrarla. Seguidme, Inspector. Estoy armado. Ok, tengo tu 6. Cuidado. Esto es lo más importante. Matar al demonio. Agarramos la arma. Toma. Toma. Otro piro en la cabeza. Le pegamos. No tengo balas. En el sótano están las balas. Ah, ¿dónde era ahora? Creo que estaba en el sótano. En el otro lado, ¿dónde puede ser que había balas? Creo que... Déjame ver, a ver. No sé, era el único lugar que se me ocurría. Bueno, voy a buscar. Se abrió una puerta. Ahí está. Qué fuerte, en serio. ¿Sale la de arriba? Cerrado, cerrado. Vamos a prender todas las luces. A ver si me atienden acá adentro. No. 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 ¿Dónde encuentro otra arma ahora, eh? Que hasta difícil, hasta el final te la hacen, eh? A ver. No, acá no. No, acá no. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Se abrió acá. ¡Uy! ¡Salió afuera de la casa! ¡Ah! Acá tiene que haber un arma seguro. A ver, armute por acá. Nada, 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 nada. ¡Oh, WTF! ¡Una escupeta! Y las llaves del sótano. ¡Uf! No tengo... ¿No tengo balas? Voy a ir al sótano a buscar las balas. ¡Al sótano allá! ¡Oh, mamá! ¡Sóltanos por acá! ¡Uf! Bueno, decíanme suerte, gente. Vamos. Ahora sí, ¿eh? Me empujé. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué pesado, tío! ¡Ah! 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 Pum! ¡Ahora sí! ¡Agarré el gochar! ¿Caterina? No, eso es imposible ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Caterina era? Tu were parents They told me you died That you took your own life All this time All this time You were at the hospital ¿Por qué te acabaste así? It was all my fault I was drunk I'm shit I don't remember Estaba borracho Y no recuerdo Quiero volver al tiempo detrás Para recordar aquel día Nunca te olvidaré ¿Caterina? ¿Era Caterina? ¿Era Caterina la ex-mujer de él? Todo el tiempo había pensado Que estaba en el hospital Y estaba ahí O sea que la familia Algo tiene que ver con la familia Que eran todos como locos Como desquiciados De no sé De alguna secta Y me lo quisieron Gente Hasta acá el video del día de hoy Esto fue Hellset La semilla del infierno La verdad que Un juegazo Me encantó jugarlo Muy buena la historia Lo único raro del juego Es que es muy difícil encontrar Los objetos Tenés que dar muchas vueltas Muchas vueltas Pero al fin y al cabo Un juegazo El tipo mató a la hija también No sé por qué No sé No me terminó de cerrar bien todo Pero bastante raro Y bastante bueno el juego Gente Déjenme en los comentarios Su teoría Qué es lo que realmente pasó Yo sé que él chocó en el auto Y la mató a la mujer Pero no sé por qué volvió Había como un culto En todo el medio de esto Así que Nada Si les gustó el video Gente Y si les gustaron los vivos Pueden ver la primera y segunda parte En vivo La grabamos Quedaron grabado En el playlist de vivo Y esta es la tercera parte La hice sin vivo Para hacerla un poquito más tranquila Y terminar el juego Si les gustó el material Lo pueden apoyar con un like Una compartida Un comentario Y suscríbanse Suscríbanse al canal Que no sale nada No cuesta nada Es un segundo Y ahí me ayudan un montón Gente Están en Barri Games Y nos vemos en el próximo videojuego Hasta la próxima